Y ahí le va su corrido mi compa Mucha gente fue testigo, por cierto el compa Luisillo fue el que amarró la carrera Se excitaron los amigos allá en el Tastalvadito, muy cerca de Cananer No hay fecha que no se llegue, ese 30 de diciembre por supuesto que se llega Todo listo y preparado, que pasen los caballos para que hagan sus acuestas El clima no fue el mejor, casi casi oscureció y empezó a recier el frío Tampoco iba a ser problema, unos tomaban cerveza y otros un trago de vino Luego se escuchó una voz en la cuadra de la cora contra el agua del barrito La gente se alborotó entre los tragos de alcohol y oyendo buenos corridos Uno de los invitados de nombre de afortunados y escuchaba hablar de él Favorito de la raza, casi todas son ganadas, no es de su gusto peronar Mientras que los del barrito presentaban a Luisito y se le enojaba el poder Su jinete fue Matías, que muy seguro decía, estamos listos pa' correr Dijo el flaco, se vinieron, muchos cruzaban los dedos, sabe cuánto apostarían Se fue al frente la raza, nunca lo iban a alcanzar, solo se miró una lista ¡Suscríbete al canal! 52 metros para la meta, se oyó una voz que decía Con tres cuartos nos ganaron, es muy bueno ese caballo y ese mentado Matías Orgulloso de la bestia, Doroteo de las puertas se miraba muy contento Y esa gran dueño del potro, la victoria es de nosotros, le dijo al viejo en sonriendo La revancha tiene fecha, dijo aquel que iba de afuera, solo fui en mis terrenos No hay ningún inconveniente, atendamos al pendiente, por supuesto ahí estaremos Ese día fue de fiesta, cada triunfo se festeja porque también hay derrotas Con día 30 de diciembre, ya casi en el 2013, en un taster de Sonora Y es que en las patas de un cuarco se ha perdido y se ha ganado, el lugar sale de sobra Ya se alborotó la gente y como Luisito impacientes esperan el día y la hora De un caballo muy querido, de piedreros conocidos, le cantamos de estolver Ha ganado y ha perdido, pero no pierde su estilo, de eso hay que reconocerlo Todos conocen su clave, cual le deslleva la llave y en el humo alguien sereno Es porque lo arriesgan todo, que hasta la camisa puesta me refiero a los piedreros Los hermanos de Espinoza saben hacer bien las cosas, son de palabra y respeto Fabián Martín Margarito, y así guardan su registro del caballo son los dueños Juan Méndez Pines, Cuaco, Lalo Argote, buen amigo, siempre estamos con el profe Y el apoyo de la gente, siempre al tiro bien pendiente, saben bien corresponderle Alasán de frente blanca, muy fino de bella estampa, también blanquita una mano Tiene hilo y papalote, al cien está bien puestote, todos lo verán volando Por los carriles de Texas, clandestina, por Las Vegas y por Denver y Colorado No hay enemigo pequeño, a uno le quitan el sueño, a ese gato americano No hay enemigo pequeño, a uno le quitan el sueño, a uno le quitan el sueño, a dos los dueños Pero, ¿es que me asustaste? que un rechidado te le digo y por favor yo eso puedo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡eh! 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 una puerta cerrada, solo gente de la guarra dominó el whisky en la mesa mientras jugaban charlaban de las derrotas pasadas en la revancha y hasta acercan y en altavoz la llamada y una persona apreciada y allá del paso de Texas Manuel Diapo del Caritas su presencia se confirma en aquella gran carrera fue el 25 de enero 2015 va corriendo un domingo de tardeada en amigos San Antonio vino a hacerse carrera tan esperada la banda daba alegría entre tanta adrenalina cervecita bien helada seguía la banda macizo y en esta escuadra ya listos a la puerta se arrimaba será siempre el consentido no acaricia Margarito ganó pierda la carrera nada nada aquí se encuentra escrito todos pintan favorito eso dicen las apuestas cada cuadra muy confiados el poder de sus caballos celular mano en la meta el final muchos lo saben yo solo voy a contarles que aquella manita blanca seguirá dejando huella y para todas las veces ya este es otro no le parece que exagera no le parece que exagera yo no entiendo porque se aferra la gente lo puede odiar se ensaña con el ilegal dígame cuál es su problema acaso es algo personal llegó el señor de las ideas dijo en una rueda de prensa que quería una buena barda está más loco que una cabra y que la hagamos por las buenas o se cobra por las malas así nomás el otro es bueno a poco va a agarrar la pala manitas de dulce gana si le pueden demacrar quiero saber cuál es su plan no tengo porque no señala va a necesitar nos acusa de delincuentes es tanto el odio que nos tiene que hasta lo hace hablar de más en realidad luce fatal y un loco como presidente no lo quiero imaginar y así dije igual y no le simpatiza antes de que rompa mi visa le diré algunas palabras que luego le llegó la fama asómense por la rendija para escupirle la cara alerta en Estados Unidos por ese güero mal vestido que sigue peleando el voto y ya la trae contra nosotros pero es mejor estar jodidos que estar en manos de un loco y es mejor estar jodidos que en las manos de ese güey seguimos avanzando traviesos de la tierra por supuesto ánimo y esto también es de caballos y que creen somos nosotros puros traviesos oigan El fue el que fundó esta cuadra y fue gracias a sus patas Prietito y Rubén confirman ay que bonito ejemplar que belleza de animal tiene cuadra Carolina victorias, perseverancias que sin luchar no se alcanza pues es la ley de la vida ya son tantas las carreras ya se le perdió la cuenta de lo mucho que ha ganado como tiene muy buen cuido sabe ser agradecido ese cuaco colorado rivales tocan la tierra de una vez también la puerta y así se lo... muvisiones FUERON CARIÑO MULO CARIÑO J especialmente ¡Suscríbete! Le voy a llevar el saludo a los hermanos Rodríguez, Rompas César, Fierro, Fierro y Pura Padre Carolina De Chihuahua viene el rojo, el que salió en esa foto Pero no salió primero, se fue sin perder el ritmo Y a un famoso venadito, también al moro piedrero Por sus victorias logradas, orgullo de aquella cuadra Y el orgullo de su dueño No lo verán en carreras, ahora recosa en praderas Ya se ganó su retiro, mi valioso cazador A mí siempre fue el mejor Yo soy César, lo confirmo Y no crean que está en venta La amistad es la que cuenta Yo jamás vendo a un amigo Y para la cuadra tres amigos En Odessa, Texas Se le va a saludar Destapando azulitas de Johnny Walker Ni modo de no acordarme lo que les vengo a contar Sé que no fue nada fácil mi pasado Lo mucho que he batallado pa' llegar a este lugar Pero viviré mi vida en el presente Y si me llegará la muerte No me vayan a llorar Que toquen traviesos en mi despedida Y así el día de mi partida Alegreme de marchar Pocos saben todo lo que yo he vivido Si junte botes de niño Nunca me avergonzaré Aunque hoy mi nombre se escuche en corridos No es que yo sea un presumido No más digo lo que... Se llama mi ranchito Solo se pierde mucho gusto Para complacer poner los lejones ¿Animo? Y si Somos traviesos Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Ya abandonada Ya vi la voz Ahí me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron ya mi ilusión Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No Te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia El dolor Corazón que dice Adiós 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 ¡Vámonos pa' ahí, Luis Santoro! ¡Vámonos pa' ahí, Luis Santoro! ¡Ay! Si nunca me hubieran visto, no fue la causa de mi pena ¡Ay! Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar y con tu amor Ranchito que fue De mi vida ilusión Y para la cuadra tres amigos Destapando azulitas de Johnny Walker Ni modo de no acordarme lo que las vengo a contar Sé que no fue nada fácil mi pasado Lo mucho que he batallado pa' llegar a este lugar Pero viviré mi vida en el presente Y si me llegara la muerte no me vayan a llorar Que toquen traviesos en mi despedida Y así el día de mi partida Alegreme de marchar Pocos saben todo lo que yo he vivido Si junté botes de niño nunca me avergonzaré Aunque hoy mi nombre se escuche en corridos No es que yo sea un presumido, no más digo lo que es También este paladar tiene memoria Quesito frijoles de olla con su taza de café Jamás me voy a olvidar de mis raíces Ni a sus viejitos felices Con quien pase mi niñez Gente que buena y mala fama me han dado El sueño no me han quitado ni las ganas de beber De los 16 años he trabajado Hay quienes me han ayudado y eso lo he de agradecer Ya miré de todo y eso no me asusta Se mira y no se pregunta Cada quien es como es Cada quien tiene sus propias amistades Se respetan en lo que anden Y respétenme también Y respetanen ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y eso no me asusta, se mira y no se pregunta cada quien es como es Cada quien tiene sus propias amistades, se respetan en lo que anden y respétenme también Allá en Texas, en el interior de un rancho, divisando sus caballos, al chalucas lo han de ver Somos tres amigos muy afortunados, que sabemos apoyarnos pero hay riesgos que correr La familia sobre todo es lo primero, porque es lo que yo más quiero y por ellos yo lucharé Mis viejitos tampoco tengo olvidados, pues son tesoros sagrados, por ellos siempre veré Y aquí vamos de nuevo, y son los traviesos plebes Decía bien tren la del jefe, así quiero que comiencen y yo las cante el corrido La plebada haría una alerta y una lágrima en la puerta para cualquier imprevisto Las botellas en la mesa, en la llena de la cerveza, se atujaban con solo escuchar el ruido Y un buen trago dicen que al de quita el frío Dos muchachos distinguidos, con buen porte y con estilo, anfitriones de la fiesta Se miraban bien contentos, disfrutaban el momento, de eso pude darme cuenta Llegaban los invitaros, saludando a los muchachos, bien tranquilos porque todo estaba en regla Todos saben que a un bautizo se festeja Mientras brindaban seguido, con familia y con amigos, el alcohol hacía lo suyo Luego dijo el compa Beto, toqué nombre de respeto y enseguida el compa uno Así dijo y así fue Saben que andamos al cielo Por supuesto también con mi compa Junior Y a su padre le mandamos un saludo Por ropa clara, por ropa oscura Y ahí se ve que el joven tiene su estilo, no cabe duda Siempre tranquilo, bien concentrado, el sencillo viene de abajo Ya les he dicho, salió del rancho Analicen bien el verso y ya verán que es la hora de que les hablo Tiene buen porte y porta una clave Por entre el monte se la navega, se arden las calles La sicariada viene al pendiente Con una orden que les da el jefe Hacen pedazos lo que se acerca Es muy cierto, a diario se juegan la vida de lo cual están conscientes Cuantos recuerdos trae en su mente Jugaba lodo y un día de pronto cambió su suerte Luego las vacas de sus soldados Que en la batalla se la rifaron Sus guerrilleros nunca fallaron Los muchachos que cayeron aquel día Fue porque los emboscaron Están bien, los muchachos que cayeron que les da el jefe Y esto Fue testigo de una... Fue testigo de una plática cerrada Si hablaba de gente armada que transita la ciudad Afirmaban Ellos no son militares Cheque bien el camuflaje Tal vez llegaron de ida Al oír esas palabras me detuve Y creo que en algo me entretuve Solo para despistar Mi intención era escuchar una verdad Aunque yo ya la conozco en realidad Por tan armas exclusivas del gobierno Todo el mundo anda diciendo que aquí son la autoridad Es muy cierto la gente no se equivoca Si de pronto ve las troncas no se debe preocupar Esas claves que llevan en su vestuario Las he visto en todos lados Se los puedo asegurar Mire amigo no se debe atormentar Que esas claves se las voy a descifrar En un brazo traen la clave de un señor Es el mismo que ordenó la frontera Hay que cuidar Me imagino que habla del señor del siglo Tiene apoyo de un chapito Y otros más que andan por ahí En el otro está la clave del amigo No sé cómo describirlo No hay mucho de que hablar Siempre al blanco si se trata de pelear Su misión es de tirar y salvar Mucha gente fue testigo Por cierto el compa Luisillo Fue el que amarró la carrera Se excitaron los amigos Allá en el Tastelvadito Muy cerca de Cananel No hay fecha que no se llegue Es el 30 de diciembre Por supuesto que se llega Todo listo y preparado Que pasen los caballos Para que hagan sus apuestas El clima no fue el mejor Casi casi oscureció Y empezó a reciar el frío Tampoco iba a ser problema Unos tomaban cerveza Y otros un trago de vino Luego se escuchó una voz Es la cuadra de la cora Contra la cuadra del barrito La gente se alborotó Entre los tragos de alcohol Y oyendo buenos corridos Uno de los invitados De nombre al afortunado Se escuchaba hablar de él Favorito de la raza Casi todas son ganadas No es de su gusto perder Mientras que los del madito Presentaban a Luisito Y se le notaba el poder Su jinete fue Matías Que muy seguro decía Estamos listos para correr Y ahí le va un bonito saludo